¡Gracias! 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 Tenemos talleres de robótica, electrónica, medio ambiente. ¡Gracias! 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 La Universidad Tecnológica de Buenos Aires, donde realizamos varios proyectos de ciencia y tecnología, por el apoyo refrendado a este evento y para poner... ...y luego se enfada conmigo, ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y parece muy enemigo. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y luego se enfada conmigo, ella no comprende que yo solamente... ...no tom, let's rock that sound. Tom, dom. Didance! And will give. Smile, do be. Pero al llegar me dijeron, se fue para Pabellón, en Pabellón si la encuentro, pensé con mucha alegría, pero me dijeron... Calientes con alumnas de la Casa de la Cultura de San Francisco. Calientes con alumnas de la Casa de la Cultura de San Francisco. Calientes con alumnas de la Casa de la Cultura de San Francisco. Aprovechen todas estas semanas, disfrútenla. Yo sé que sus papás van a disfrutar también que ustedes durante estos días de vacaciones se diviertan. Que es nuestro principal objetivo, que se diviertan, pero también que aprendan algo. Y así sus papás también están tranquilos, ¿sale? Entonces a divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!